www.feyyaz.com 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Viva, vasco! ¡Fu, vasco! ¡Viva, vasco! ¡Viva, vasco! ¡Gracias! ¡ slightly, Marcos! ¡ Stringi, ballinero! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, viva, viva! ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mismit папa! ¡Gracias! 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 ¡Mari! Estamos un paso atrás del grupo 20 en defensa, estamos siempre fuera de juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Doy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Murmale! ¡Va,Davo! Pelotero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Banana! ¡12.87! ¡Banana! ¡M αν travaille! ¡Banana! Guesen y estro. ¿Todo? ¿A que te va? ¿A que te va? ¿Has de trajo? ¡Vas! ¡Todo! ¡Vas! 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 ¿Vas a ver el problema? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo he llamado yo, Velo, era buena, dico. Eh, era buena, pero empezaron a desappreciar, con Nick. Viene, Cono, ¡eh! Vamos, vamos. Arcamenón al punto, ¡forza! ¡Vai! Arcamenón al punto. ¡Vai, eh, no! ¡Vai, eh, no! ¡Vai, eh, no! ¡Vai, eh, no! ¡Viene, no! ¡Viene, eh! ¡Viene, no! ¡Viene, no! ¡Viene, no! ¡Viene, no! ¡Bueno! ¡Buono! ¡Buono! ¡Buona roba! ¡Gagniari, dale! ¡Viste nuestra! ¡Dai, dai! ¡Dai Roberto! ¡Diesto! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paso, mili! 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 ¡Paso! 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 ¡Paso ¡Suscríbete! 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 ¡Bien qualche año! ¡V Gentil부� members! ¡Pacific egg con Giavea! ¡Pacific겠지만 si fires personalmente a Dios! ¡Bien qualche año! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pallone! ¡Bienех! ¡Bien! ¡Bien各位! ¡Nobed contaminate la red guts lesion! ¡Coblasti, comblasti, comblasti! ¡Bravo! ¡Bien y dö! ¡Bien yего! ¡Bien y dueño! ¡Lo suelo! ¡Fue un golpe! ¡Fue un golpe! ¡F WrightÍA! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vieni, fuori! ¡Vieni, fuori! ¡Gracias! 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 ¡Vuelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos piensan! ¡Gracias! ¡Gracias, todos todos! ¡Gracias, todos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Golani! ¡Tira! ¡ either way! ¡Suta no! ¡V�ampijo! ¡V�ampijo de Valle! ¡Agata! ¡Viva! 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 ¡A findings! ¡A carefully! ¡A continuación! ¡Cambio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Dai ragas, esto basta! ¡Adenso le portamos via! ¡Dai 25! ¡Mi cuore! ¡Amedeo! ¡Nico Mediano! ¡Dai! ¡Dai! 2 minutos y nos vamos a retirar Ponlo! 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 Venlo! ¡Gracias! 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 ¡Isunda! ¡Gracias! ¡Vira! 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 ¡No! ¡No! ¡Cistia, dale! ¡No! ¡No, Chris! ¡Dai, dai, dai! ¡Va bene, va bene! ¡Dai! ¡Dolo! ¡Doro! ¡Di! ¡Doro! ¡Due mani! ¡Dole! ¡Dai, atacchiamo la palla! ¡Dai! ¡Tempe verso la palla! ¡Forza! ¡Doro, andiamo guardando justo fuori! ¡Dami, no! ¡Basta! ¡Danda! ¡Vaga! ¡Tenbe pas analyse! ¡� most licenses! ¡Dai, Mamma! ¡Dai! ¡Varifatí! ¡Duu Scott! ¡Galatati giú! Correa, apretada. Correa, apretada, apretada. Guadalupe, russo, russo. Aut малëra lmana. Ema кап顷u. Qu需要 ebulari calma. Baila, esfora de 100. ¡Sus! 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 ¡Bravo Nico! ¡Vai! 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 Ven acá, ven acá. ¡Vai!!! ¡Vai! 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 ¡Baila! 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 ¡Salo! ¡Baila! ¡Vai a fata una hora! ¡Liri, vay a fare el piloto! ¡Vai lì! ¡Basta que estrate! ¡Un bra, dale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva que ve'll de 20 a 20! ¡Bruza! ¡Para! ¡Gracias! ¡Ven, Marca! ¡Ven, Marca! ¡Ven, Cosme! ¡Ven, Paola! ¡Ven, Paola! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!